¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy vamos a jugar con Clash, un personaje que cuando salga la nueva temporada de Collision Point Pues será un operador que esté muy nerfeado Porque Clash entra dentro de esos escudos de ese gran nerfeo que le han hecho a los escudos Obviamente para acabar con ellos o... Si no acabar con ellos, nerfearlos tanto que no estén tan rotos como están a día de hoy, ¿no? Así que pues nada, vamos a ver qué podemos hacer, chavales ¿Mala? Hostia, que se ha ido a mi colega Tenemos una Kale aquí Hostia, que tenemos... Increíble, Pablo ¡Oh! ¿Me puedo curar? Ah, no, me pensaba que esto era avanzando, Lortu ¿Try to revive? No sé si me va a poder reanimar, tengo un tío de las escaleras F Mendoz ¡Vamos, amigo! ¡Rublai Fee! No sé si me va a poder reanimar, tío ¡Vigil, confío! ¡Vigil, tropeate, por Dios! ¡Uy! ¡Ojo! Me lo anima, eh Esto es su polla ¡Qué grande, tú! Vale La última es la Kali, creo ¡Vaya hostión! Me ha pegado la Kali, eh No sé dónde está O sea, un hostión histórico, eh Vale Vamos a abrir esta puerta a ver si está por aquí Vale, parece que no Va a estar aquí fuera, eh ¿Esa pistola de quién es, tío? O sea, ¿esa pistola de quién es, tío? No sé, la verdad O sea, qué rara ¡Ah, del montaña! Que queda un montaña, tú Bueno, pues supongo A ver, yo creo que sí, ¿no? O sea, el nerfeo Que le han hecho a los escudos Con el tema este Los culatazos y todo esto A Klaas le pasará lo mismo O sea, a día de hoy Klaas Si tú le pegas un culatazo ¿Vale? O un ataque cuerpo a cuerpo Como quieras llamarle Como atacante Supongo que no le quitarás tanto el escudo Como se lo puedes llegar a quitar En collision point Que para la gente que no lo sepa Cuantos más ataques cuerpo a cuerpo Le metas a un escudo A cercana distancia Más se va a quedar desprotegido De su escudo ¿Vale? Esto a día de hoy, como digo No está así Y creo que con Klaas Vamos, va a ser igual Porque al final Klaas Cuenta como un escudo Y tiene la misma animación Cuando vas a atacar De cuerpo a cuerpo Pues supongo que se expondrá Pues exactamente igual Que los demás escudos ¿No? Así que bueno Pues Klaas va a ser más Vulnerable en ese sentido Y la verdad Es un cambio a mejor Es un cambio que creo Que ya hemos comentado en el canal En otros vídeos Como un buen cambio La verdad Porque el tema del meta De los escudos Es una auténtica locura Tío Los escudos a día de hoy Están muy rotos Tío Y es una locura ¿Sabes? O sea Tenían que cambiarse Sí o sé Vale, tenemos gente abajo creo Vale, tenemos aquí Un drone ¿Qué pasa? Se ponen de acuerdo Aquí todos Le ha dado tiempo A quitarse el drone Y a matarme Bueno, increíble Vale, tío O sea Pablo troll Nivel Jesucristo La madre que me parió Tío ¿Abreis a Twitch? Ojo Es que se han puesto a hablar De esa gente Desde el principio No sé por qué A ver Welcome back to another game No sé No sé qué es esto No sé a qué se refieren Con DX11 ¿No has visto a Aquilemon? ¿En serio? ¿La he visto yo Y ni siquiera Estaba mirando a la pantalla? Realmente no sé A qué se refiero No tengo ni idea Tío Mira Este es como yo No juegas blanket Es que a ver Bueno Veremos a ver Lo de las blanket Cómo está Ojo Se carga todo Otro tú Bueno, pues se lo podría haber cargado Era el Maverick Esta temporada que viene Tampoco creo que juegue blanket Es una locura Que diga esto Pero Yo creo que voy a estar Otros tres meses Yo no sé cuánto tiempo Yo sin jugar una blanket Mentira Llevo poco tiempo Porque he jugado Ranked esta temporada En directo Pero Sin jugar más de Cinco rankings seguidas Yo creo que bastante tiempo O sea Bastante, bastante tiempo Es una locura Pero bueno Al final El juego está como está Chavales Pues qué queréis que os diga ¿No? Un garaje Ya, gran amigo Era en ataque Y vamos a pillarnos Un montaño ¿Vale? Faltan 15 segundos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está pushando Está loco Está loco Planten on default 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 No, no Bro Push Oh my god He's picking two Hostia, puta la calía El tío este Qué locura Oh my god Dios mío Hostia, el nivel de esta partida Es interesante El nivel de esta partida Es interesante Vamos a pillarnos un montaño Vamos a pillarnos un montaño Chavales No lo iba a decir Pero no sabéis Cómo estoy A día de hoy Estoy grabando esto El mismo día Que lo estáis viendo El día 27 Miércoles No sabéis Lo reventado que estoy Esta noche La noche del martes Ha sido una noche Complicada No lo siguiente O sea He dormido Yo no sé las horas Que habré dormido Muy pocas Me levanté a las Una de la mañana Luego las cuatro Vomitando No podía dormir Me había entrado Una fiebre Un dolor de barriga Increíble Yo vaya yo Sin tener un dolor de barriga Yo que sé el tiempo Una fiebre Yo de verdad No entiendo Y resulta ser Que probablemente Tengo un virus Yo que sé Toda mi familia O parte de mi familia Está igual que yo Y lo que era Un triste Resfriado Pues la madre Que me parió Qué vomitada Pegué histórica O sea Una vomitada Chavales A las cuatro de la mañana Una de la mañana Y algo No sé si era A las una de la mañana Dos de la mañana O Es que me levanté dos veces Y Es que no podía dormir ¿Sabes? Entonces ya era No aguantaba más Me agobié En una de estas Tío Que no podía casi respirar Y dije Escúchame Voy a pegar una vomitada Histórica Hostia puta Ya Increíble O sea Dios mío Qué mala noche he pasado Estoy jodido De verdad Sigo jodido Pero bueno Yo qué sé Espero que esta noche Espero que mañana Es de mejor Porque Yo voy diciendo esto Dos días Y cada vez Estoy peor Es increíble O sea Yo no sé cómo lo hago Oye ¿Podemos abrir aquí? ¿O no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Está muteo algo o qué? Sí, está muteo Si no abre Es porque está mute Oye Hay que ir a animar A ese tío Mala A ver Lo tengo aquí en dinero Mala ¿Sabes qué pasa? Que tengo una mina de aquí De lesión seguro Entonces lo mejor va a ser Me la comeré Pues esto es jodido O sea Literalmente Ha sido eso O sea Ha sido hecho Un sándwich No lo siguiente O sea Había ahí Cuatro personas Un cash Both F F O sea No estamos haciendo nada En esta partida Es increíble Vale Vamos allá chavales Vamos a ver si podemos hacer algo Está en el mapa En el mapa digo En la zona de bar Perdón Hay que haber cuidado Que no salgan por aquí Es bastante fácil Que lo haga Esto está abierto Que abran esto Bueno No tenemos un cash El taquí Hostia puta tío Pero escúchame Que están jugando Eh Están jugando No sé Que están jugando ¿Sabes? Pero Me mata Me mata Chavales Está siendo la partida Más random Que he jugado en mi vida O sea Claro Estaba tocadísimo Me había dejado tocadísimo El castle Claro Lo que no sabía yo Es que class Te quita vida Hostia puta Chavales De verdad Es increíble tío Yo que queréis que te diga Pero El lesión este Desde el principio de ronda O sea Desde el principio de la partida Me huele raro O sea Me huele raro No sé por qué Yo que queréis que te diga Es lo que pienso Es un poco raro Ese tío Lo ha visto tío Es que yo creo que lleva mierda Os lo prometo que sí O sea Este tío lleva Un wallhack Que no se lo cree ni él O sea Mirar esto 100% Chavales 100% O sea Ya os lo digo yo Que es 100% La matas Yo lo voy a transportar ¿Qué queréis que te diga? Denunciar por trampas ¿Qué queréis que te diga? Es lo que hay Gente Espero que os haya gustado este vídeo Un vídeo lamentable Pero bueno Es lo que hay Un placer Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao Eres adiós Chau